Estirando la masa, con el palo de amasar, con mucho amor. En una entrevista privada, sin delantal, sin casco. Casi, casi sin casco. Con su hermana. No, con su hermana. Con su hermana. Con su hermana, con su hermana. Y acá, Jenny amasando la masa. ¿Cuál es el secreto para ser tan famosa en todo salto? No, no te puedo decir. La papa y pimenta rojo lleva el condimento. Un poquito de pimienta, comino y pimentón. Y eso está siendo... ¡Vale, vale! ¡Vale, a la bonita! ¡Vale, a la bonita! ¡Vale! ¡Vale, a ver! ¡Vale, a la bonita! ¡Vale, a la bonita! ¡Vale! ¡Vale! La otra va y después tiene poca actividad. Yo lo que se hace es contar chistes. Yo soy acá, estoy en Estabellos Argentinos, mi nombre es María y hay muchas veces en el interior. Y después de eso me da mucho la cuenta. Soy feliz. Está gorda. Sí, también. Pero... Es como que me da lida. Es como que me da lida. Me disculpe. No. No. Yo te dije que me aviso, ¿no? Bueno, queridos amigos santeños, vamos a empezar a disfrutar unas super empanadas calientes. Ay, están chupas. No, 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 no. No, 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 no.